Biografía de Rubén Darío. Su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Nació en Metapan, ciudad Darío, Metagalpa, el 18 de enero de 1867 y murió en León el 6 de febrero de 1916. Es nicaragüense. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Máximo representante del modernismo y literario en la lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispánico. Es llamado el príncipe de las letras castellanas. Fue el primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Entre los primeros libros que mencionaba haber leído están El Quijote, Las obras de Moratín, Las mil y una noches, La Biblia, Los oficios de Cirón y La corina de Medama, de Stahel. Pronto empezó también a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito por él en 1879 y publicó por primera vez un libro en el periódico, poco después de cumplir los 13 años. Tres de sus obras más importantes son La Isla de Oro, Prosa Dispersa y Talleres La Vasconia. Y hasta aquí la biografía de Rubén Darío. Y hasta aquí la biografía.